Música Muy buenas gentes de Youtube, como están? Espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo otro video de Brawl Stars amigos Pero en esta ocasión voy a jugar unas partidas amistosas con mi hermano y su chiquilla Así que pues vamos a darle allá amigos, vamos a darle acá al amistoso y los voy a invitar Hace unos momentos grabó mi sobrino Eddie Reyes Pero se enojó porque según él estábamos haciendo equipo Bueno en unas partidas sí estábamos haciendo equipo pero no en todas En unas no, en unas yo me lo encontraba y pues lo tenía que matar Y pues bueno ya estamos aquí amigos y yo escogí a Sandy Vean acá arriba está mi hermano Y aquí está otro Dinamai que me quiere fregar la triste vida Pues no se te va a hacer triste Dinamai No se te va a hacer Y pues en este video amigos mi sobrino se enojó como les dije Porque según él, bueno sí Si en unas estábamos haciendo equipo pero no en todas Y aparte se estaba enojando de que Este, lo mataban a él los bots Por eso, triste crow Como te detesto Ok lo maté Ok híjole quedamos nosotros tres No, 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 no Creo voy a perder yo amigos porque No creo que entre ellos se ataquen así que Yo voy a ser el perdedor aquí En esta partida voy a ser el perdedor Voy a ser el perdedor en esta partida amigos Ellos están hasta acá Ven Él está aquí si no me equivoco Ah si viene contra mí Si viene contra mí Ya está muertísima Te la mato Lo siento muchísimo pero Ay híjole es Geraher Gera mi hermano Gera mi hermano ¿Dónde está? Ah ya lo vi No voy a ser invisible Voy a ser invisible No es que quiero que se acerque Ya me encontró Ya me encontró Me mató No puede ser No puedo ni siquiera ser mi ex máximo Que queda bueno Al menos que dé en segundo lugar Vamos a hacer otra Déjenme ver a quién escojo Escojo a mi tara chula Voy a cambiar de mapa Voy a ponerla acá Y listo Segunda partidita A ver cómo nos va Quedamos en segundo lugar No hemos ganado Ok acá abajo creo está Su chiquilla de mi hermano Creo O sea si yo la mato Este me va a ir conmigo Esto ya es Ah no es un bot Es un bot No digas Hizo que huyera Ni siquiera va a agarrar la caja Triste bot Eso sí que no Por poco la mataba Vean ahí viene otra vez A fregarme No digas Que creo que un bot Me enfrigue tanto No digan Se están dando con todo ahí Y la mataron La mató ese bot Y no Yo voy a perder aquí amigos Es lo más seguro Voy a perder Sí amigos Yo voy a perder en esta partida Perderé Con honestidad Muere Y ya estaba tocado Ya estaba tocado Con tara Gané Genial Con mi tara Nadie puede Ahora vamos a darle A la tercera partida Que espero Ganar otra vez Así que a ver Bueno aquí hay una caja cerca Ok viene un bot No me estés fregando bot No me estés fregando la vida Que creo que un bot Me fregue tanto Vean Ahora mi hermana escogió Al Carl Que ese de por si Ay no pues otro bot Otro bot Bueno pues ahorita Y ahí viene ese bot Conmigo Si no me equivoco Ay Pensé que iba a rebotar Ese Híjole No puede ser Se desvía A A disparar a la caja Yo le estoy disparando Al triste bot Ay Que triste Que triste No digas No digas Triste bot No digas Me mató El triste bot No 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 lo pude matar No puede ser Ok aquí queda Panela XD Que va a matar Ese bot Así es Y Queda Mi hermano Así que pues Por lo visto amigos Como he visto en los videos pasados De mi sobrino Cuando quedan ellos dos O mi hermano Se deja ganar O ella se deja ganar O Les agarra la no sé qué Y se empiezan a matar Pero Aquí no creo que pase Así que Bueno ahí está Panela se está Quiere atacar Panela quiere atacar Panela va a ganar No puede ser No 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 Ya está Más que decidido Ah no digan No digan No digan Como que ahora sí Se están dando Ahora sí se están dando Ahora sí se están dando No digas Panela Panela va Panela va Panela va Panela va Panela va Panela va Y no no Este está decidido Le ganó Mi hermano Por fin Se decidió a matarla Bueno ahora vamos a coger A A Ems Vamos a coger A Ems Y vamos a coger Un mapa de estos De los esos Como que son unos Ok Que esta sería La cuarta partida Si no me equivoco Aquí tengo dos cajas Gratis Triste Ems Ahí viene para acá Ah no Pues fíjate Que yo Esto es Ay Pensé que estaba muerta Ok Está muerta Mate A la Ems A mi clon Ah Mira 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 que está Una caja gratis Híjole 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 No sé si irme con ella Porque este niño Si me la acerco Me va a matar a mí Híjole Híjole Que creo Quedó un bot Quedó un bot Quedó un bot Muérete Ok Quedamos cuatro La maté La maté La maté La maté No digas Se va a venir conmigo Se va a venir conmigo Es lo más seguro Claro que sí Se va a venir conmigo No Capaz de que a los dos Me los chuto A los dos me los voy a Sabía Aquí está escondido Sí Lo voy a ganar No Estaba muerta Claro que sí A los dos me los Obleé Bueno Segunda partida Que ganó Ahora Voy a escoger A 8 vid Con su skin Toda chula Vamos a escoger En este mapa Nada más falta Que un imán Le dé Listo Estoy escogiendo Su variable Le vamos a ver A quién escoge Listo 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 Ahora le voy a poner Este Dale Listo ¿Qué pasó? Vamos ahí No le da Listo Ok Ya le voy a Listo Mi segunda partida Ganada amigos Y ahorita Va a la tercera Espero No digan El brawl Más lento Del universo Entero Triste bot Vete A fregar A tu madre A mí no me Estás fregando Pues le digo Vete a fregar A tu madre A mí no Donde se ha escondido Ese men Ese men Se va a vengar De mí Es lo más seguro Se va a vengar De mí De que no me pudo matar Es lo más seguro Acá arriba Está un primo Ok Lo mato Ay Muerta Muerta Está muertísima Muertísima Quien sabe Donde está mi hermano Seguro está Este Vamos a armar Campeando Muere Estúpido Muere ¿Qué carajo? Ah Tiene Ay Yo pensé que era mi hermano No diga No diga No diga ¿A poco ya lo mataron? Sí Ya lo mataron Lo mataron No sé quién fue Pero lo mataron ya Muere 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 Tercera partida Ganada Tercera Ah no Cuarta Más bien cuarta O quinta Ya hice bolas Voy a escoger a Tik A Tikitiki Voy a escoger a Tikitiki Ok Falta Ahí está Ya estamos todos Ya ni sé qué partida es Así que ya mejor ni digo nada No 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 déjenme mis cajas Son mías Déjenme Son mías No Con este siento que voy a perder No siento que voy a durar mucho Con este personaje Lo que es ¿Verdad? Híjole No Sí Luego también traía Darryl Y este Su chica traía Para la triste Rosa No Esto está decidido Claro que sí Tristes Ya me mataron Sí Sabía Sabía Es que me agarran entre todos Johnny para defenderme ¿Quién queda? Bueno Ahí están poniendo dos bots Dos bots Y Poco ya eliminó a otro bot Y me eliminó a mí también Corre 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 Poco Corre Ahí va Mi hermano Randy Con el Darryl A los dos Se los va a favolear Vean A los dos Y viene Y viene Y viene Y pone Les va a romper la mais Les va a romper la mais Ahí está Eso está más que decidido Ándele Queda ¿Quién sabe quién quede ya? No creo que quede panela ¿Sí? Pues sí No la he visto ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién queda? Pero Ah no Queda un bot Ya la mataron Queda una Jessie Indefensa No pues esto está más que decidido Pobre Jessie Va a ser violada Violada por Randy Sabía que con Tik No iba a poder Así que voy a irme Con el genio Que hace ratito En el video De mi sobrino Hice una jugada Graciosa Con este personaje Con este brawler No me falta Que yo le dé Listo No me falta ella Listo Ya estamos los tres Y ok Cambio de mapa Acá voy a agarrar Esta cajita Que no Vean Está hasta en la mera esquina Me digan Los ataques de este men Se recargan muy lento No digan Mataron El bot 5 Mató al bot 4 Ok ok Bot 3 Mató al bot 1 Y Randy No se puede vengar todavía Estoy seguro Que quiere vengarse De que maté A su chiquilla Dos veces Estoy seguro Que ya está Por vengarse Estoy casi seguro De que se va a vengar Es lo más seguro Es lo más seguro Entre estas situaciones Es lo más segurísimo Ok Ok Ya mataron A mi hermano Bot 3 Mató a bot 2 No puede ser Escogió al Barley Mi hermano Ok 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 ¿Quién sabe Quién carajo Queda ya No Tú no vas a ganar Bot A su madre No digas Triste bot ¿Quién quedó? ¿Debo matarlo o no? Sí Ya la mataron Creo que me ganó Un bot Lo voy a coger a B Lo voy a coger a B Acá Ok A ver si están listos Listos Listísimos Listones Aquí siento amigos Que van a agarrar Por arriba Por debajo Una de dos Porque Está muy bien cerrado Este mapa Capaz de que me agarran Aquí Que es lo más seguro Ok Mataron ya Panela La mató Un 8-bit La mató Un 8-bit Muérete Acá está un primo Que si no se mueve No digas Ay Pensé que iba a morir No Si creo Alguien me está esperando Allá adentro Ay WTF Este bot Ya está muerto Este bot Ya está muerto Otro muerto Ay No digas Queda vivo Mi hermano Queda vivo Mi hermano Chamfle Es un momento De venganza Ya lo mataron Que creo Esta no está Ah no Que carajo What O sea Lo mató Después de tiempo Que carajo No digan ¿Dónde estás? No Con que ya te largaste Triste primo Ya se fue Ah Chiriones Muere No tienes Ah No le di No le di No mueres Muerto Muerto Ok 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 Bueno Los están matando Luego Luego ¿Qué les pasa Mis estimados? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Los videos de mis sobrinos Amigos se hacen graciosos Pero creo Este no va a estar tan gracioso Porque no han pasado cosas Chistosas Así que este video No creo que este video No creo que esté gracioso Va a estar Con un Común y corriente Como todos mis videos de Brawl Así que no va a ser nada gracioso Creo yo Ay Pensé que era mi hermano Dije No digas Me va a pasar Triste bot Esta caja es mía Entiende Es mía Es mía Y se acabó Ya mejor vete de aquí Ay otro bot Este bot A este me lo va a joliar Muerto 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 Muerte Estúpido Muerte Se murió Se murió el bot Quien sabe quien quede La verdad no se quien carajo quede Uh Panela mató un bot A Tik Ah Tiene a Penny Tiene a la Penny Weiss No digan No digan Aquí está un primate Aquí está un primo Vean ese primo Me regaló Me regaló sus fichas Me regaló sus fichas Me regaló sus fichitas Vean aquí está Aquí está Randy Ganks Ah no digan No digan Y se van Se están atacando Vean como se atacan Guaaaa No Híjole Se recarga también Su máximo Solo What What Se recarga solo Gua 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 Ah no diga Jalad Que creo Se le recarga Su máximo Solo No puede ser Que que Ahora vamos a dejar A la panzona Vamos a jugar Con la panzona En este mapa De aquí Híjole Híjole What the fuck What the fuck Este man se va a vengar En uno de estos momentos What the fuck Híjole lo maté Pero no sé dónde Este tipo What the fuck Este tipo está por acá O allá Sabía 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 Le digo Le digo que este mapa Es exclusivamente Para camperos Para lanzadores Y vean No lo ataca No lo ataca Ese men no lo va a atacar Ese men no va a atacarla Pero ella sí Ah sí La mató No 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 La mató Qué carajo Ahora voy a escoger A otro Una última partida Creo amigos Voy a escoger A Bo Voy a escoger A Lancestors What ¿Siguen luchando? A su madre ¿Siguen luchando? What ¿Siguen luchando? ¿Qué creo? ¿Qué creo? ¿Qué pasó ahí? Se supone Se supone Que ya se ven matando Ok Elegí a Lancestors ¿A Lancestors? Escogí a Lancestors Ok Hay una cajita Ven pa' acá Estúpido Ven pa' acá Ok Ay Llegué allá atrás Don Spike Aquí no Digas que me vas a ganar Estúpido No 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 Muerto 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 Estás muertísimo Spike Mi hermano tiene al Bull Mi hermano tiene al Bull No Frank Muere Frank Muere Frank Muere Ah Chiron Ah No puede Voy a lanzar por acá Mis estas Ok Contigo Déjame en paz Hombre O por fin Vienes Vienes Y te vas Aquí Aquí Véanlo Ahí viene Getty Lines A la fregada Vete a fregar a tu madre Órale Ay carajo Capaz de que me termina matando ¿Eh? Carajo No le Híjole Ya se murió ese Blanca No No voy a poder conmigo ¿Qué te dije? Estúpido ¿Qué te dije? Seguro quedan ellos dos ¿Eh? Hijo Ah No digas Queda mi hermano con el Bull No digas Ya me mató ¿Qué? ¿Y dónde está? Sí No puedes pasar por aquí No digas No Es buen estúpico Mi Ven para acá Híjole Queda otro Y que me gusta Y un bot No No Hijo de su triste madre Triste Tick No Muere Ancestors Muere Ya me ganó Esto está decidido Esto está decidido Me la va a clavar Esto está más que decidido Amigo Esta partida está más que decidida Este men me va a ganar Tiene al Bull O sea Qué carajos Con Bull No puedo No voy a poder con Bull Pero aún así No más voy a trolear Aquí Es que son los amiguitos ¿No? No Qué carajos No 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 Por poco Por poco Lo mato Así que pues Amigos de YouTube Espero que les haya gustado Este video Y pues como les dije No es tan gracioso Pero Pues el chiste es guay Así Y pues bueno Si les gustó Este video Dejen su like Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Espero que se dé a conocer Y nos vemos En el próximo video Chao Chao